Muy buenos días amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del cuarto. Continuamos con las entrevistas, el día de hoy tenemos como invitado a Jorge Méndez Basto, él es regidor del Ayuntamiento de Progreso, es también PRIista, él encabeza la bancada del PRI, son tres regidores, PRIistas en este ayuntamiento que es turquesa, y pues lo invitamos el día de hoy, pues también para que nos platique un poquito del trabajo que viene realizando en este ayuntamiento, y nos comente en general pues su opinión de pues cómo va el ayuntamiento, ya son casi seis meses de administración, y pues creo que amerita platicar un poquito de lo que está pasando en la comuna, ¿verdad? Sí, claro, pues muy buenos días Tito, muchas gracias por la invitación que me hace el día de hoy, pues un saludo a toda la sociedad progreseña que siempre ha estado muy pendiente, de las distintas actividades que se realizan independientemente del ayuntamiento en el que se esté trabajando, ¿no? Como bien comentas tú, pues ya llevamos casi seis meses de actividades en este ayuntamiento, y realmente pues en el caso nosotros hemos tratado de ser una oposición responsable, una oposición que siempre esté viendo pues lo mejor para la gente, dejar de lado un poquito intereses personales de cualquier tipo, y siempre buscar lo mejor para el progreso en este caso, ¿cómo ha sido la relación, este, o el choque que ha habido, si es que ha habido choque, este, entre lo que es la bancada del PRI, este, con el alcalde, que pues obviamente pues fue PRIista y ahorita pues este, está representado pues por un partido, el partido es una alianza que es diferente, ¿no? Por primera vez, ¿no? Que igual, este, por primera vez triunfó, en progreso, ¿cómo han estado trabajando? Pues mira, en general, pues hay una buena relación, ¿no? Una relación cordial, de trabajo, no te voy a decir como son las mejores familias, ¿verdad? Siempre hay sus, pues sus lados opuestos y obviamente así es porque pues de alguna forma somos la oposición, ¿no? Y de pronto sí llegan momentos en los que no coincidimos en ciertas cosas, ¿no? Pero realmente es una relación cordial, yo pienso que en todos lados, donde uno pues se presenta a trabajar, no tiene por qué, no tenemos por qué cruzar esa línea de, pues caer, de ser respetuosos y tan es así que pues, o sea, en ese lugar su lugar como alcalde, pero también nosotros tenemos nuestro lugar como regidores, ¿no? Ok, en este caso, por ejemplo, algo que ha enfrentado la actual administración, pues es el problema de la basura, que pues afecta a todos los progresistas, ¿cómo han estado trabajando ese tema? Pues mira, realmente nosotros como oposición nos enteramos del tema de la basura el día que... Nos hace un comentario el alcalde acerca de que pues estaban viendo opciones de cómo se iba a trabajar el tema de la basura y nos lo dice hoy y al otro día ya teníamos aquella protesta por parte de los basureros en el ayuntamiento. Realmente nosotros no sabíamos como oposición hasta dónde, qué, lo que se había... Luego por ahí hubo unas declaraciones que básicamente que ya casi estaba él hasta a punto de firmar, ¿no? Un convenio con la empresa, ¿no? Sí, y realmente pues nosotros aún no teníamos ningún dato fidedigno de qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Sin embargo nosotros, pues yo siempre he pensado, ¿no? Que esto tiene que ser de manera incluyente, tanto la sociedad como los que prestan el servicio, nosotros somos autoridades. Yo siento que allá ha hecho falta sentarse, platicar, ver opciones, si el servicio no es lo suficientemente bueno, ¿cómo lo podemos resolver? En fin, yo creo que la gente lo que busca realmente es pues solamente que les den un buen servicio por el dinero que le cobran. Y no es ningún secreto, yo creo que durante muchas administraciones es un detallito que hemos arrastrado como administración y como progreseño, ¿no? Detallos tantos. Sí, bueno, ahora tantos, ¿no? Y entonces sí, es un tema que se ha venido, que se hace alguna actividad, no resulta, vuelven a quedar los mismos y volvemos a... Y bueno, es un asunto que va yendo poco a poco, pero no lo hemos logrado resolver, ¿no? Yo creo que tal vez ha hecho falta eso, ¿no? Sentarse todos con la disposición de realmente poder solucionarlo. La gente, la gente común y corriente, o sea, que nos dé propuestas de, bueno, de qué es lo que a ellos les acomodaría para resolverlo. Los implicados en este caso, los que dan el servicio en el caso de los basureros, bueno, si no están dando un buen servicio, pues ver que sí se dé ese servicio como debe de ser, porque a ellos mismos les va a terminar afectando, ¿no? Y son temas que yo creo que si nos ponemos de acuerdo, realmente sí lo podemos, lo podemos lograr. Porque yo pienso que, así sean cinco familias los que se encargan sobre la basura, yo no veo el por qué afectarlos y dejarlos sin esa fuente de trabajo, porque como sea, la necesidad es muy grande, no solo en el municipio, en varios lados. Y obviamente pues esa gente que se dedica a eso, a entrar a una empresa de fuera, pues los vamos a dejar sin un recurso, ¿no? Ya estamos hablando de las familias, las esposas, los hijos y todos los que trabajan alrededor, junto con ellos. ¿Tú crees que, por ejemplo, al cabildo o al escáneres, te falta un poquito de ese diálogo con los recolectores? Pues mira, realmente, como no hemos estado en las reuniones, la única reunión donde nos invitan a participar es aquella donde llegan de pronto, realmente no te podría decir, ah, si ha habido el acercamiento o no ha habido el acercamiento, o incluso... Exactamente, hasta ahorita no he recibido, que me digan, ¿saben qué? El regidor va a ver esta reunión con estas personas y se va a tocar este tema y vamos a platicarlo. ¿Tu comisión cuál es? Mi comisión es Transporte Agua Potable. Ok, pero en general, pues es un tema que afecta a todos, ¿no? Así es, es un tema que yo creo que todos deberíamos estar involucrados, porque pues así como dicen, dos cabezas piensan mejor que uno. Porque incluso por allá, el regidor del PAN, igual Jorge Casaroba, pues me ha comentado que tampoco le han informado de muchas cosas que están sucediendo en torno a la basura, que él es el comisionado de ecología. Así es, así es. Entonces te digo, en base a eso, pues nosotros no podemos saber realmente si ha habido un acercamiento, sino el día en el que estábamos allá, pues decían que sí, se les ha dado, ellos decían que no, que les sabían esto, que... Bueno, eran bimes y diretes en el que realmente yo me abstuve de comentar lo que sea por la misma situación, que uno ignora si realmente ha habido. No, 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 este no podía dar ahí a mi testimonio de si se hizo o no se hizo, ¿no? Claro, estabas enterándote de la situación. Así es la situación. Bueno, y en este caso, ¿qué crees tú? ¿Cuál debe ser la propuesta? ¿O has hablado con el alcalde? ¿O vas a hablar con el alcalde? ¿Qué le vas a sugerir? Pues yo creo que en cuanto se toque el tema, casualmente la semana pasada, él asistió a otra, por lo que entendís, otra empresa. ¿Te llamó a Consumel? Consumel, exactamente. ¿Una empresa pasa? Sí, cerca de unos mandones, de hecho nos mostró un tríptico, ¿no? Donde lo que hacen, que pues una X cantidad de gente determinada se encarga de recolectar muchísima basura. Bueno, ya están muy bien organizados. Yo creo que pues nos tienen que presentar el proyecto, ¿verdad? Para checar cómo están, quiénes van a ser los involucrados y demás. Sin embargo, yo sí sugeriría, ¿no? Yo soy de la idea de que, pues hay que tratar, ¿verdad? De que la gente de Puerto sea la que realmente sea la beneficiada, ¿no? Si al fin y al cabo hay, si necesitamos invertirla mejor para que ellos puedan renovarse, como decía uno de los basureros, ¿no? Habían prometido que les iban a mejorar sus unidades para poder dar un mejor servicio, o si tuvimos que mejorar el reino sanitario, en fin. Lo que se tuviera que hacer no es que venga una empresa de fuera, ¿por qué no hacerlo con nosotros, con los recursos del municipio, ¿no? Aunque por allá también los basureros comentaban que están pidiendo una indemnización de medio millón de pesos cada uno, ¿no? Sí, me entiende por la prensa. ¿Cómo escuchas eso? Pues yo sí lo escucho un poquito complicado, ¿no? Porque, pues, es de todo sabido que el ayuntamiento realmente no tiene tantísimo dinero, ¿no? Como para pagar, estamos peleando con un pago de casi dos millones de pesos por aquella asesoría que se da, y pues no hay cómo que se pague más gente uno de 500 mil pesos a cada uno de los basureros. Y ahorita que tocas el tema, ¿cómo está ese caso de la millonaria asesoría para... Fue para el plan de desarrollo del municipio, ¿no? El plan de desarrollo del municipio, ¿no? ¿Qué opinas de este tema? Pues mira, ahorita ya, casualmente en la última sesión que tuvimos, el alcalde comentaba que después de que nosotros dijimos que no, no se aprobaban el pago, pues obviamente ahorita ya están en pláticas con estas personas para ver qué hacen, ¿no? O le bajan, o le cambian, o a ver qué... ¿Para qué fue el que autorizó que se contrata la empresa? Pues hasta ahorita no... Nadie ha dicho dicho que yo, el director dice que no fue la persona encargada de esta área, tampoco en su momento le dijeron que Roberto era el encargado, Roberto pues dice yo no tengo la facultad, hasta ahorita pues el alcalde tampoco ha dicho que él si aprobó o no aprobó, en fin... Por allá también declaró Jorge Casanova, el regidor de paz, también comentó que pues si el único que tiene la facultad va a contratar es el encargado. Pues pudiera ser, pudiera ser, pudiera ser, a lo mejor y si realmente no le dijeron, pues pudiera ser un arma que él pudiera tener, ¿verdad? Pues para no pagar esa cantidad, porque obviamente si no te dan un precio, ¿verdad? Sin embargo yo lo... Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? No, yo sí lo siento un poquito difícil, ¿no? Normalmente se pregunta cuánto va a costar, no puede... Cuando va a ser un estimado, ¿verdad? De tanto y tanto. Ok, otro tema que igual ha causado un poquito de furor por allá, este... En el ayuntamiento es el tema de los despidos, este... Últimamente han habido despidos de trabajadores en diferentes áreas, incluso de la votable. ¿Qué está pasando? ¿Se han acercado por allá? Sí, mira, en distintos áreas he escuchado de los despidos, algunas cosas han acercado a comentarlo. En el caso de los sindicalizados, sí se ha platicado con los líderes sindicales, se les ha... En algunos casos sí se les ha reubicado a estas personas en otras áreas, distintos de los que están. Y en otros casos, pues, no, ¿no? Sí sé que ya se les ha dado... Se les ha dado el tema de la liquidación para que ya se les despida como debe de ser. Algunos han tomado la opción de la demanda porque no les parece lo que les están ofreciendo. En el caso específico de lo que viene a ser el agua potable, casualmente la última sesión que tuvimos con el alcalde es que le hizo un comentario de las tres personas se habían despedido. Y él nos comentaba que iba a platicar con esas tres personas, incluso había intercedido para allá a tomar el tránsito de la CTN y al parecer ya están por instalar los otros. Bueno, ¿y qué pasó con el caso de las lideresas del juez? Vaya lideresas, ¿qué pasó? ¿De enunciar algunas instituciones humanas? Pues, hasta donde yo sé por lo que hemos platicado, algunas sí han tomado la opción de legal, porque como se han trabajado sociales del ayuntamiento, no han trabajado sociales del partido, aparecían otras sociales del ayuntamiento, entonces pues obviamente pues ellas tenían derecho a una liquidación, no como cualquier empleado, entonces sí hay algunas que optaron por ese punto de entablar una demanda, hasta el día de hoy no sé cuál es el proceso, ahora sí se... ¿Y hay algunas que continúan en la nómina, verdad? Hay algunas sí que continúan en la nómina, pues algunas que trabajaban en el ayuntamiento que también siguen, continúan trabajando en el ayuntamiento, en el área donde estaban. Ok. ¿Qué otro tema de interés en tu área, Jorge? Nos traías por aquí una invitación que ya se acerca el 14 de febrero, y es un proyecto, una iniciativa tuya de... Así es, mi antito, realmente el programa se llama El Abrazatón, que es una actividad que se realiza, que vamos a realizar por primera vez, hasta donde sabemos aquí en Progreso, el día 14 de febrero a las 10 de la mañana en el Parque Independencia, donde probablemente lo que se busca, ahora sí como autoridades, verdad, es pues recuperar un poquito esos valores que tenemos o que hacen falta un poquito en nuestra sociedad, verdad, sobre todo aprovechan el día del amor y la amistad, y entre las personas que asistan ese día vamos a hacer pues obviamente un sorteo de una cena aquí en la frappería de Friducha, y pues también invitamos a todo el público, verdad, que quiera asistir, hay algunas personas que van a asistir con sus cartelitos, van a estar regalando, compartiendo abrazos, y realmente de eso se trata la actividad, es una actividad muy sencilla. Pero es para todo, para la familia. Es para toda la familia, pueden ir a tomarse la foto, en fin. ¿Cómo va a estar eso? ¿Quién van a vender las fotos? No, realmente las fotos no se venden, se van a publicar obviamente en las distintas pues medios, redes sociales, redes sociales que tenemos nosotros, y tenemos algunas sorpresitas para las primeras seis mujeres que asistan a esta actividad, las primeras seis mujeres, les vamos a tener una pequeña sorpresita para darles a todas ellas, y pues obviamente aprovechando el marco del cartazo febrero, pues es una actividad que amerita mucho, ¿no? Bueno, y por allá, igual, ya hay el comentario de, digo, mencionando ahorita esta actividad de Jorge, por allá en el palacio, dicen que estás hasta más activo que el mismo alcalde, todos los días sales en las redes sociales, hacen actividades, visitando, recibiendo gente. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cómo la estás manejando? ¿Tienes mucha interacción allá con los ciudadanos? Sí, yo creo que el momento de ser autoridad es lo menos que espera la persona, la verdad es que después de que te hayan o no apoyado y que estés en el cargo, pues sí hay que tener una cercanía con la gente, yo recuerdo de alcaldes que ponían un día, gobernadas ponían un día para atender a las personas, aquí, pues no lo podemos hacer de esa manera porque no soy el alcalde, pero sí cuando las personas vienen a pedir que se les atienda, o sea, estamos puntuales para atenderles, hay casos que ameritan ir a visitar, los hemos hecho de visitar, hay actividades como este tipo, actividades de carácter social que también hemos estado haciendo un poco para que la gente realmente no pierda esa conexión que haya con la autoridad, ¿no? El hecho de ser autoridad no quiere decir que yo ya estoy acá arriba y ya nadie me puede bajar, hay que tener muy en cuenta que son tres años desde una administración y no vale irse con la frente en alto, ¿verdad? Que digan, ay, cuando estuvo allá, nadie lo fumaba, ¿no? Pero vamos a ir para allá, ¿no? Entonces eso es... Igual por allá tienen un programa, se llama Regidor, ¿no? Regidor infantil, sí, así es. ¿Qué comentas un poquito de eso? Sí, mira, esa actividad, pues es de alguna forma un acercamiento con nuestra sociedad, en este caso con los niños de la primaria, pues para que se interese un poquito en las actividades que realmente realizamos. Regidor, yo recuerdo que, bueno, esa primaria ni idea tenía de qué hacía el regidor, ¿no? Ni visitaba el palacio. Sí, ni visitaba el palacio, no sabíamos qué tal, ya pasamos, ya hasta hicimos un pequeño recorrido dentro de un palacio, o sea, unos murales que tenemos al inicio, que tenemos parte de la historia de progreso. También vamos a lo que es la sala de los presidentes, que la verdad lo confieso que hasta siendo ahora regidor, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer la sala de los presidentes, y realmente pues dan la oportunidad a la gente, ¿no? Que es un espacio público en el que la gente pueda asistir y puede conocer parte de lo que es la historia de su municipio. Y en este caso por allá también están trabajando igual muy intensamente las regidoras, compañeras de Jorge, Margarita Peliche y Gabriela Flores Cham, que están colaborando con este programa y con otras cosas que está haciendo el PRI en el Ayuntamiento de Progreso. Pues, estimados amigos, no sé, algo más que quieras comentar con él. Pues realmente que la gente sienta esa cercanía que tenemos los regidores del PRI, como bien comentas, doña Margarita, Gabriela, en la mejor disposición de siempre de ayudar, de acercarse a la gente. Y pues obviamente la gente se sienta correspondida, pues hay mucha gente que nos apoyó, ¿verdad? Podemos decir que gracias a ellos estamos donde estamos y yo creo que siempre es importante reconocer ese punto y por supuesto invitar a la gente que se acerquen cuando tengan alguna duda, alguna problemática y seguramente vamos a buscar la mejor opción para poder darles solución a su problema. Muy bien, pues estimados amigos, nos seguimos bien.